Mira por aquí, que no lo veo bien, yo creo que la imagen quedó bien, pero el sonido, hablaste muy bajito No, no pasa nada, no puede ser, bríllame, te has preguntado alguna vez cómo hacer una propuesta de matrimonio Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Hoy estamos aquí en Colores de la Sierra, aprovechando el día muy especial para hacer la sorpresa de pedida de mano de Vane, la sorpresa fue que le dije que veníamos aquí a un lugar muy especial para nosotros y sobre todo un spot muy importante en la vida de ella, aquí en Colores de la Sierra y la idea es hacer una cena romántica, porque no se podía venir así como de buenas a primeras sin saber muchísimas cosas entonces decidí contarles sólo una parte de la sorpresa y fue, vamos a tener una cena romántica en un lugar muy especial para nosotros, donde el ambiente es genial y es en Colores de la Sierra pero aquí viene un momento importante de nuestra vida y sobre todo la mía y es pedir la mano, pedir matrimonio, decir quieres casarte conmigo y esa historia vale la pena completita mostrarla Esa historia comienza justo en este lugar, en el corazón de Colores de la Sierra un lugar muy hermoso, muy bonito que nos encanta venir a nosotros y que de verdad es muy recomendado porque pues estás así, libre y lleno de paz y tranquilidad y en especial para Vane y para mí tiene un significado muy bonito y por eso elegí este lugar para hacer este momento y justo aquí fue el lugar donde escogí para pedirle la mano a Vane porque este espacio dentro de Colores de la Sierra, que es uno de sus senderos, que se llama el Sendero de la Kelarre representa muchísimas cosas para nosotros y en otra historia muy personal de ella vino aquí sin que yo existiera y en esas conversaciones internas que uno tiene en la vida pues sintió que en este lugar y justo con este árbol detrás muchas respuestas se encontraron en su vida, muchos, muchos, muchos cambios y uno de ellos fue la verdad y la sensación de empezar a sentir cosas por mí por eso es que este lugar me pareció importante y no había otro en el mundo para hacer precisamente el acto de decirle que si quiere estar conmigo por el resto de la vida y el reto fue traerla y bueno, en Copinche con todo el equipo de Colores de la Sierra que se portaron excelente para este espacio, pues ellos limpiaron, podaron, arreglaron todo este lugar y lo hicieron único e increíble y formamos todo en la noche, las antorchas, el momento, el espacio para poderlo hacerlo justo aquí, pero mientras, durante todo el día, a Vane me tocó distraerla con mil actividades, diciéndole que estaba haciendo un vídeo y haciendo una fotografía para Colores de la Sierra y mientras ella estaba por ahí, yo estaba aprovechando, haciendo este vídeo y organizando con ellos la sorpresa de la noche y aquí junto a la piscina, aunque ella está por allá haciendo otras cosas va a ser la escena romántica, la idea es que aquí estemos los dos en la noche con las antorchas, con las lucecitas y ya disfrutando con un vinito el resto de la noche y fue como todo fríamente calculado para estar aquí reunidos los dos y después de armarlo todo, ahora sí estar listo para el gran momento y se que quería practicar no, no se ¿esto es serio? No puede ser Ay Dios mío Oh my God ¿Qué es esto? Bueno, aquí vamos para la siguiente sorpresa en la mitad de la selva Te vas acá a la piscina Ay no Este no puede ser ¿Te gustó tu finillo? Sí, me gustó mucho Bueno, el menú de la cena es vino rosado Y unas pizzas de colores de la sierra preparadas para ti Estamos aquí Y esta fue toda la sorpresa Gracias al equipo de colores de la sierra De la cena mágica De nuestra pedida de mano especial ¡Suscríbete al canal!